Para cambiar esta bomba secundaria del BMW, tenemos que sacar el cobertor de rueda, la rueda, como se puede ver, y aquí, arriba del chasis, está la bomba secundaria, o la ficha, manguera de agua, y esta es la bombita, se reemplaza por una nueva, y listo. Gracias por ver el video.